Ayer, la noticia lamentable, el fallecimiento de Don Johnny Ventura, la gloria de la música, bastante sorpresiva, por cierto, porque Don Johnny no estaba enfermo. No, incluso estaba diciendo su hijo que estaba trabajando. Sí, estaba trabajando. El señor murió trabajando. Sí, correcto. Estaba en una reunión, iba a hacer una grabación, me parece. Dos proyectos, estaba trabajando en Santiago, que iba a iniciar, saliendo de ese restaurante, iba a grabar algo exactamente. Y lamentablemente, ayer, a eso de las 3 de la tarde, la República Dominicana sintió un bajón al enterarse del fallecimiento de uno de nuestros grandes de la música, de la industria del merengue, Don Johnny Ventura, con más de 100 discos grabados. Y esto, pues... ¿Más de 100 discos? Más de 100 discos grabados. Dios mío. Más de 100 discos grabados. Es que en su carrera larguísima también. Sí, fue miembro de la música latina del Grammy, ¿eh? 105. 105. 105, Dios mío. Mucho oye más aún. Más de 100 discos grabados. Miren, tenemos preparado material especial, material que seguramente usted ha visto o no, detalles, curiosidades, comentarios de algunos colegas. Pero queremos iniciar también con un video donde el mismo Johnny Ventura hablaba acerca de la vida y la muerte. ¿Quieren verlo? Sí, claro. Vamos a verlo. Tíralo. La vida es ese periodo de tiempo que todos, todos quisiéramos que fuera eterno. Lamentablemente, y en este caso insisto en que lamentablemente no siempre es así. Don Johnny Ventura siempre fue conocido como un hombre muy sabio. Particularmente, cada vez que yo hablaba con él, me aconsejaba muchísimo. Sabía mucho también del espectáculo, de la farándula. Era muy culto, sabía muchas poesías también. Estaba al día con los chimes también, con todo, absolutamente todo. Hombre muy culto y se ve también esa cultura, esa inteligencia en lo que acaba de decir. Y a pesar de todo y de lo que uno está trabajando, que eso casi no se ve, cada vez que él veía, nos veía a nosotros, era con mucho cariño, con mucha deferencia. O sea, un tipo que entendía el espectáculo. A tu expareja en Santiago, hace muchísimos años, no voy a decir cuánto, inauguró una discoteca y estaba allá, estábamos allá. Tú subiste la foto ayer, estaba Rafa Rosario también. Allí lo conoció mi mamá. Estuve anoche hablando con mi mamá y mi mamá me decía, qué caballero. Que caballero lo recuerdo en esa ocasión. Bueno, seguimos entonces. Mira, tú sabes que ya el presidente de la República Dominicana ha declarado tres días de duelo nacional, tanto 29, 30 y 31 de julio serán los días de duelo nacional. Hoy, mañana y pasado. Exactamente, las banderas en las oficinas públicas estarían en algunos estamentos a media hasta estos tres días de duelo. Se vio también para toda la parte donde se encuentra la República Dominicana con una embajada también, que tengan las banderas a media hasta. El presidente Luis Avenadera, a través de sus redes sociales, coloca los siguientes mensajes. Tu muerte repentina no me dejó rezarte, un padre nuestro. Hoy, querido Johnny, el país y yo lloramos tu muerte. Querido Johnny Ventura, fuiste a cantarle a mi papá cuando estaba grave en la clínica. Hoy, desde mi casa, grito, un padre nuestro, por tu salud y la de todos los enfermos de este virus. Con Dios, a luchar por la vida. Eso fue el 28 de marzo. Eso fue por el año pasado, él y Doña Fifa tenían COVID. Ah, yo no lo sabía. Yo pensaba que era reciente. No, el año pasado, justo cuando empezó la pandemia, a Don Johnny y a Doña Fifa le dio COVID. Recuerdo porque, casualmente, cuando le escribí a Andy Ventura al WhatsApp, vi la última conversación entre nosotros. Digo yo, le estaba que estaba ahorrando por su papá y por su mamá. La Unión Médica de Santiago manda el reporte, entonces, del fallecimiento. Dice, muerte súbita, probable infarto al miocardio, cardiopatía hipertensiva y cardiopatía isquémica. Fue fulminante. O sea, si dicen muerte súbita, porque estaban comentando también algo con relación al 9-11, pero lo vamos a comentar un poquito más adelante también. A través de las redes sociales de El Artista han publicado, entonces, cómo serán los calendarios de los actos fúnebres. A partir del día de hoy va a ser privado en la tarde. Privado, imagino que es para toda la familia y amigos más cercanos también. Lo más cercano sería hoy, a partir de las 2 de la tarde, la ferraria Blandino. Correcto. Y mañana, entonces, un velatorio protocolado. De a las 9 de la mañana estará en el partido de la Fuerza del Pueblo, para el cual fue a la alcaldía. ¿A las 11? ¿Dónde está Mara? A las 11 en la Cámara de Diputados. Y a las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde en la alcaldía del Distrito Nacional. Y ya el día sábado será un velatorio popular. A las 8 de la mañana estará en el Palacio de los Deportes. Ajá. A las 12 estará partiendo hacia Villa Juana. Y ya a las 4 de la tarde le entierro en el Cristo Redentor. Sí. Mira, Alejandro Sanz se le comentó abajo, el cantante español. Es que era muy querido por todos sus colegas. Por muchísima gente. Yo he visto haciendo fotos de artistas internacionales. Debo decirte que Don Johnny Ventura, por muchos años, fue miembro de la Academia Latina de la grabación del Latin Grammy. Don Johnny votaba. Todos esos artistas que hoy han estado posteando, hablando de Don Johnny, lo grande que fue, conocieron a Johnny Ventura porque fue miembro, por muchos años, del Latin Grammy. El cantante más conocido de origen dominicano a nivel internacional es Juan Luis Guerra y coloca el siguiente mensaje. Por tu música y legado, por tu sonrisa y ejemplo, y por vertirse de fiesta cada mañana y enseñarnos a todos lo que es el merengue. Gracias, Don Johnny. Un lindo mensaje. Sí. No, pero que imagínate, Juan Luis Guerra, uno de los mejores compositores de la República Dominicana. Tremendo mensaje, señores. Correcto. Ayer, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinadere, estaba en un acto y se refirió con relación al fallecimiento de Don Johnny de la siguiente manera. Tíralo. Hoy, la verdad, que no es el mejor día para todos los dominicanos. Sentimos como que se nos fue algo de nosotros mismos. Y tengo que referirme, antes de empezar este acto, a mostrar mi pésame y mi gran dolor por la partida de Johnny Ventura. Johnny era un ícono, un maestro del merengue que nos hizo disfrutar a todos los dominicanos y contagió al mundo entero de su talento, de su humanidad, de su caballerosidad. Hoy, cada dominicano siente un gran dolor. Hoy, cada uno de nosotros estamos de luto. Pero seguros de que su legado artístico perdurará de generación en generación, dejando ese sello dominicano en cada uno de nosotros. Según lo que me enteré de su fallecimiento, no hubo tiempo de poder rezarle si no fue una muerte súbita. Por eso, que descanse en paz. Que descanse en paz, caballo mayor. Y muchas gracias por todo, en nombre de todo el país. Y como lo comentó, le había cantado al papá en una actividad cuando el padre del presidente estaba en el hecho de muerte, ¿no es así? Sí, exactamente. Eso fue el año pasado cuando inició el COVID. Johnny Ventura fue para ese que el papá estaba enfermo y eso.